Bueno, ¿tien? Ah, Leonel, dile que pase. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo presumido? ¿Por qué andas de cabrón? ¿Verdad? Oye, como yo sé que es un melenudo de corazón, de parte de todos los leones de Yucatán, le traemos un regalito. A ver, ¿y qué será? ¡Vámonos! Mira qué bonita está. A ver, vamos a ver. La voy a poner, ¿no? A ver si me queda. ¿Voy a ir a tirar la primera bola o no? Ah, claro. Sí, estoy invitado. Invitado, de honor. Muy bien. Aparte, mira, ya ve. Aparte, mira. Pues muchas gracias, Leonel. Les invito a todos a apoyar a nuestros leones de Yucatán, los campeones del béisbol mexicano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!